Precisamente en razón de las reglas de operación que los dejan maniatados para poder invertir, para poder atarrizar los recursos federales. Y precisamente él nos da toda la pauta específica. Gente que realmente no sabe cómo son las necesidades de los diferentes ciudades, de los diferentes municipios. Yo creo que sería un reto nuevamente tratar de satisfacer las necesidades de todo el municipio con esas reglas de operación. Bueno, buenos días a todos. Primero, yo quiero agradecer a cada uno de ustedes con la comunicación, su presencia, el interés que están teniendo para poder escuchar con atención. Y sobre los diferentes foros que hemos realizado, que el día de hoy terminamos con el tercero, ya realizamos todos. Y que el tema hoy es dedicado al campo y las preguntas que están haciendo, es abarcar de una manera muy especial, así en grosso modo, por lo que escucho, de la problemática real que estamos viviendo hoy en día en nuestro sector, el sector cíclico, en la que efectivamente, como yo lo acabo de decir, la economía de nuestro gran municipio, pues se rige a través de lo que son las actividades de Aguas de Cuayas. Tres temas muy importantes en este foro que vamos a tocar. El primer de ellos es el desarrollo económico respectivas para el Estado de Veracruz y sus municipios, donde la doctora Evelia Oble Vergara, que fue una parte del Centro de Investigaciones Económicas, Sociales y Tecnológicas de la Agroindustria y la Agricultura Mundial, para el cual aprovecho para dar la bienvenida. Muchas gracias. Así como también a nuestro amigo, el ingeniero Tomás Martínez Ranquel, el desempeño económico de los gobiernos municipales en los procesos de desarrollo rural. Bienvenido, Tomás, también. Y aquí mi amigo, el doctor Rafael Pela Martínez, que es el investigador, precisamente, de la Universidad de La Cruzada, creador, escritor de varios libros tocantes al tema de la crisis en el campo, que precisamente, derivado de ello, platicamos con la individualidad, y los conocemos de lo que yo fui invitado por local, tuvimos a alguien platicar varias ocasiones por la comisión eficaz que yo ejercía en su momento. Y bueno, nos conocemos desde el tiempo y hemos llevado a cabo una secuencia relacionada a estos temas de cómo lo que se llama comercialización se requiere para que los productores tengan ese valor legal que se requiere y para el beneficio de ellos y sus familias, y así como también poder mejorar la economía de nuestro municipio. Y toca el tema de retos y oportunidades para el desarrollo sustentable y productivo de los municipios. Bien, efectivamente, desafortunadamente, desde que entró el gobierno federal ya casi saliente en sus cinco años de gobierno, inmediatamente se establecen unas nuevas reglas de operación y a donde la Sede Sol le da la facultad, la Sede Sol Federal le da la facultad para poder hacer la supervisión y también la determinación de que los municipios hagan sus propuestas de inversión enfocados a la cruzada nacional contra el arte. Decisiones, la verdad, que lamentamos mucho que hayan sido de esa naturaleza, porque todos sabemos el retraso en estos cinco años, casi seis ya de gobierno federal, en nuestro municipio, que realmente se desarrolló y desafortunadamente, pues ahora sí, ha sido mucho, muy complicado cumplir las necesidades que el gobierno federal quería, porque, pues, estando en un municipio con pobreza extrema, pobreza, y realmente muy complicado, porque los recursos etiquetados de rango 133 de aportaciones federales, llevamos a los 28 participaciones, bueno, se incrementaron, como normalmente se han incrementado en los últimos años, pero a diferencia de los gobiernos federales, el gobierno federal, el que pasó Felipe Calderón y Vicente Fox, ellos mandaban recursos extraordinarios en diferentes programas para combatir la pobreza, no ha sido hoy el gobierno federal, ahora toda la vida se la carga en los municipios, y por eso la restricción de que solamente, en primer lugar, cuando empezaron, quedan cero por ciento de inversiones en obras de infraestructura, que se requerían para mejorar los municipios, y todo iba a ser enfocado a la cruzada nacional con la verdad, después, pues, el reclamo de los alcaldes, que estaban atados, pagando o distribuidos recursos, conforme la población se los pedía, se autorizaron hasta un 15 por ciento solamente. Ahorita nosotros estamos trabajando muy fuertemente para que sea el 50 por ciento para el próximo jesús 2018, por eso el señor presidente municipal funciona, que se nos envió como electo, trabajamos juntos en las declaratorias de desastre para el municipio, y logramos en las dos últimas eventos que se declarara un desastre para la gente. Eso hace que Álvaro tenga un respiro, yo si la verdad estaba muy preocupado, porque cuando estuvimos en campaña, los caminos rurales estaban en buenas condiciones, en su mayoría, pero después de la campaña, cuando vienen los iniestros, actualmente, a los días están empezando a hacer varias acciones, acciones por desempeñar las de la PED y el CCT, y el esfuerzo del gobierno municipal, pero la inmensa mayoría de los caminos están en bésimas condiciones. Un problema muy serio que caiga la vida de nosotros en la próxima administración, de los inmovilizarnos, actualmente se aprueba lo del FONDEP, y con esto de aprobación de zona de desastre para Álvaro, va a ser que nosotros, en la lucha que vamos a hacer de gestoría, para que de ese 15 por ciento de aplicación de los recursos a las obras por regular de caminos, puentes, coaliciones, laquetas, fragmentos, etc., que no están permitidos ahorita, podamos lograr hasta un 30 por ciento.